Inmortal presentó la semana pasada su Phantom Market, una especie de gacha en donde puedes lanzar para obtener varios cosméticos únicos y de tiempo limitado, esta vez celebrando el año nuevo lunar y tiene tremendas skins. La idea tras este sistema es de que cada vez de que lances por obtener cosméticos, siempre tengas al menos uno nuevo hasta que completes el final y obtengas junto con la skin legendaria varios cosméticos temporales, en este caso un retrato y un efecto especial por 30 días. Gracias a Blizzard y su programa Diablo Partner del cual somos parte, podemos traerles esta skin, en este caso para el Caballero Sangriento, nuestra clase favorita, para que vean cómo se lo ve junto con todas las apariencias únicas de esta temporada y recordarles que es por tiempo limitado, así que si quieres hacerte con esta apariencia única aproveches antes de que se vaya para siempre. Además del Phantom Market recuerda que también hay eventos por los cuales participar y por supuesto mucha experiencia y diversión siempre matando demonios en Inmortal. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.